Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una tarjeta, en este caso yo la voy a hacer para el 10 de mayo, pero ustedes la pueden personalizar para la fecha que a ustedes les guste. Es muy sencilla, lo que voy a ocupar, ustedes la pueden reemplazar por lo que tengan a la mano, ¿ok? Voy a ocupar hojas de colores, unas tijeras, yo voy a estar ocupando este tipo de cortadores, pero si ustedes no tienen pueden cortarlo con la tijera y se acabó. Voy a ocupar una impresión que saqué de un vaso de Starbucks, una frase que también saqué de internet, o ustedes la pueden escribir a mano, y un logotipo que yo hice. En este caso, bueno, mi mamá es Peggy, entonces le puse Peggy y le puse mejor mamá y todo, ¿no? Entonces les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan ir y personalizar el logotipo que ustedes quieran. Vamos a ocupar resistol y podemos ocupar de estas cintas como Durex, que son, ya vienen decoradas, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, yo voy a hacer mi vaso, porque lo quiero colorido, entonces lo voy a hacer de color rosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes que nada, voy a dejar esto por un lado, vamos a recortar nuestro vaso. Una vez que ya tenemos recortado nuestro vaso, lo que voy a hacer es doblar la hoja del color que va a ser mi tarjeta, y la voy a poner así, por la mitad, y como mi vaso no es completamente recto, lo que voy a hacer para darle el doblez es ajustarme a este lado, ¿ok? Y vamos a cortar todo lo que es de este lado, a excepción de esta parte, que es de donde va a estar unida nuestra tarjeta. ¿Ok? Me voy a ir un poquito hacia arriba. Así. Entonces, nos va a quedar así nuestra tarjeta. Se va a abrir. ¿Ok? Entonces, necesito una banda, que sea las que van aquí, entonces para poder pegarlos, vamos a recortarla. Ahora, se la voy a poner de color morado. Entonces, igual más o menos voy a marcar el ancho que tiene. Así. Más o menos me tiene que quedar aquí. Lo ancho, ahí está. ¿Ok? Y este logotipo lo vamos a pegar aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? El siguiente paso es que quiero la tapa de color blanco. Entonces, de igual modo, voy a recortar lo que sería nada más la pura tapita. Como este no lo vamos a usar, ustedes pueden, si se les hace más fácil, recortar lo que es la tapa nada más. Aquí. ¿Ok? Así es como nos va a ir quedando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a usar mi pegamento. Y voy a empezar a pegar las partes. También pueden usar frit, para evitar que se les manche su tarjeta. Ahora, voy a pegarle la tapa, de este modo. Y vamos a pegarle el logotipo que habíamos hecho. Así. Esta es la parte externa de nuestra tarjeta. Ahora, vamos a abrir. Y la frase que habíamos sacado, lo podemos pegar en cualquiera de las tapas que nos gusten. Por ejemplo, se la puedo pegar de este lado. Ahí. Ahora, ¿de este lado qué voy a hacer? Voy a tomar mis cortadores. Y con los colores verdes, voy a cortar. Aquí tengo uno de una hojita. Voy a perforar unas hojitas. Aquí están. Así. Entonces, tenemos aquí estas hojitas. Podemos hacer hojitas de distintos tonos. Como les decía, si no tienen cortador, pueden cortarlos ustedes, a mano. Y bueno, se me había ocurrido hacerle a la florecita, también de distintos colores. Aquí se quedan en este, miren. Entonces, ya que tenemos esto así, voy a hacerle, con el color verde, voy a hacer como unos palitos, que serían los tallos de mis flores. Y voy a cortar simplemente unos, haciendo como unos piquitos, de distintos largos. Voy a cortar aquí la hoja para que me sea más fácil. Y lo puedan ver bien. Porque vamos a hacer como una especie de pastito. Y cortamos de forma irregular. Para que se vaya viendo todo como despeinadito. ¿Ok? Así nos va a quedar. Esto no, esto es basura. ¿Ajá? Entonces, voy a abrir mi tarjeta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Esto, lo voy a pegar, no sé, por ejemplo, aquí. Y voy a cortar el excedente. Así. Entonces, esto lo voy a pegar también aquí. Entonces, voy a pegar esto por debajo de los pastitos. Así. Y, ¿qué es lo que voy a hacer con estos de arriba? Voy a cortar solamente una parte. Voy a pegar la parte de aquí que me queda suelta. Y, ¿qué es lo que voy a hacer con las hojitas? Las voy a ir pegando en los tallos. Así. Y voy a poner un poco de pegamento para pegarlo en la parte de mis tallos. Aquí lo que podemos hacer para que no se vea esto por la parte de atrás es la segunda flor. La pegamos así. Y ya por los dos lados se ve la flor. Y no queda de este modo. ¿Ok? Voy a pegarle esta acá atrás también. Ahí. Estas las voy a pegar aquí. Igual le voy a pegar otra por la parte de atrás. Así. Para que nos dé unas hojitas. Así es como le vamos a ir haciendo. Y, por último, con esta mariposita que yo tengo acá, voy a hacerle unas maripositas. Ustedes pueden jugar con los colores que tengan de hojas o los colores que a ustedes les gustan. Tengo aquí estas maripositas. Lo que voy a hacer es doblarlas por la mitad para que pueda pegar en esta parte que hice planita. ¿Ok? Pues ahí le pegamos una mariposita. Y podemos hacer lo mismo con la parte de afuera. Doblamos un poquito antes para dejar una base al centro. Aquí ponemos el resistol. Y pegamos nuestra mariposita. Ahí. Ahora, ya que lo tenemos así, lo único que voy a hacer es con un plumón, voy a ponerle un puntito al centro a las florecitas. Y con algún rollito de estos que tengan, le pueden poner un pequeño detalle. Yo voy a ponerle aquí. Nada más para que no me quede el hueco. Le pueden poner alguna frase. Bueno, pues así es como queda esta tarjeta para cualquier ocasión o en este caso el 10 de mayo. Les dejo aquí arriba el link para que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Déjenme un like y compartan esta tarjeta con sus seres queridos. Espero que les guste. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao.